Seguimos en guerra, modo cautela, alzando bandera aunque varios les duela Ya va de vuelta el pelo que lo revienta, como impacto macizo de calibre 40 Los madrazos se me quitan, quieren cansarme ni me agitan Nomás se debilitan y al final se agüitan, yo no me voy pa' atrás ni mucho menos de lado Los que me sacan saben que nunca me he crequeado Y si sigo les tiembla la huila, pa' mariquetas habladores hagan fila Les toca trompo a quien me los trila, ya se la saben lo que cargo en la mochila Y si sigo les tiembla la huila, pa' mariquetas habladores hagan fila Les toca trompo a quien me los trila, ya se la saben lo que cargo en la mochila Ay no me toco el corazón, me tiran y sin razón, que será que no dio el kilo su canción Van sin motivación, traen pura cagazón, si nos damos nomás cáigale al cantón Si los trila de oki sepa lo que cargo, no me creo más, yo sé lo que valgo Se abre la boca, váyase preparando, que perros más cabrones sin chompa terminado Con tope a tiro los topo en caliente, arriba del che viendo con el clemente El golpe avisa que vengo potente, los trinos que suenen pero en caliente Si sigo les tiembla la huila, pa' mariquetas habladores hagan fila Les toca trompo a quien me los trila, ya se la saben lo que cargo en la mochila Y si sigo les tiembla la huila, pa' mariquetas habladores hagan fila Les toca trompo a quien me los trila, ya se la saben lo que cargo en la mochila